algunos datos sobre la locución en la república dominicana el 18 de abril de cada año se celebra el día del locutor dominicano instituido por medio del decreto número 44 76 publicado el 2 de abril de 1974 por orden del presidente de la república doctor joaquín balaguer marta dubus fue la primera locutora dominicana en pronunciar por radio la frase santo domingo a tenas del nuevo mundo convirtiéndose así en la locutora oficial de nuestro país para satisfacción de la mujer locutora en el año 1929 se inicia la transmisión de la lotería nacional julio garcía alardo cantaba los números ezequiel fenderís los premios el locutor cronista deportivo sergio vicioso le cabe la gloria de narrar por primera vez por radio un juego de béisbol a través de la emisora h y jk fue exaltado en el año 1983 al pabellón de la fama del deporte dominicano el pionero de la radio frank hatton fue el primero en instalar una emisora en nuestro país en el año 1924 h y h teniendo el gran mérito de haberla creado apenas cinco años después que la primera emisora del mundo nacida en 1919 en pisgur eeuu eeuu este meritorio hombre tuvo la habilidad de escuchar eventos deportivos en inglés que los escuchaba desde emisoras norteamericanas y los traducía al español para todos sus oyentes de manera simultánea el locutor julio espinal potenquín se destaca durante su carrera por realizar un excelente trabajo locutoril en la hermana república de cuba en el año 1944 se inauguró el hipódromo perla antillana siendo el primer locutor narrador de las carreras de caballo pedro julio santana junto a fidencio garris a través de la emisora h y x h y n fue de las primeras emisoras en presentar radionovelas entre ellas el romance de lucy fulton protagonizada por la locutora república bernardino esta novela duró varios años y actuaron locutores como rosa de la rosa ededina cruz camelia del villar entre otras